Hace relativamente poco hice un directo diciendo que se estaban robando fines de semana, que había tenido que trabajar mucho el fin de semana anterior a Rotterdam por el hecho de preparar todo para Rotterdam, que luego después tenía otro directo, o sea, tenía Rotterdam, que también iba a hacer directo en Rotterdam, pero que no tenía como ese directo, ese día para poder descansar, porque íbamos a estar trabajando mientras estábamos en la TwitchCon. Y luego después, el fin de semana siguiente, tuve partida de rol con los panas, que hubo que preparar una serie de cosillas, y luego después, por otro lado, teníamos el cumpleaños de la Rauza. Cumpleaños de la Rauza, que no fuimos a casa de sus pasas, estuvimos ahí, fuimos a un asador, madre mía, fuimos a un asador, no he comido yo mejor en mi vida. Comí lomo de atún y arroz chaufa en un asador español. Es increíble lo que es la multiculturalidad. Se traen latinos, les meten en cocina y en lugar de decirle vas a aprender a hacer un cosío, un potaje manchego, les dicen. ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías en otro sitio? Te meto en carta, no te preocupes. ¿Te ves capaz? Te meto en carta. Pues bueno, trajeron un arroz chaufa, gente. ¡Buah! ¡Mua! La cosa más rica que me he comido yo. Muy, 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 muy bueno. Entonces, pues bueno, comimos súper bien, pero de alguna forma, pues fue otro fin de semana que perdí. Este fin de semana que llegaba, era un fin de semana magnífico, porque a mí me iba a permitir estar pendiente de hacer el fondo para TikTok, que lo tengo ya casi hecho, lo he enseñado antes en directo, pero esa parte justo no la resubo, entonces se la voy a enseñar por aquí un poquito. No me estoy casando todavía con el display, pero está ya casi, casi, casi hecho por aquí, ¿no? Tenemos aquí un poquito de rinconcito de Valdus Gate, les voy a hacer un poquito de zoom. Un poquito de Valdus Gate, tenemos aquí unos dados de madera que me compré de Artrezzo, un tarrito con dados de colores, la cosa de la edición especial de lo del Valdus Gate, por aquí tenemos un mímico con el sellito de Ravnica, aquí en la parte de arriba pondré el arcilleo de Rauza del ilícido de Valdus Gate 3, aquí tenemos la guía visual de Dragonlance, unas pociones del World of Warcraft, tenemos un cofresito, tenemos rollo aquí unos libros de D&D que lo voy a cambiar para que esté un poquito menos rojo, pero por ahora pues ha quedado. Probablemente aquí tenga el Players Handbook, lo cambio por el Players Handbook nuevo, cuando llegue el Players Handbook nuevo, y aquí donde pone el desierto, pues pondré el nuevo, el de la escala infinita, porque es muy azul, básicamente. Una cajita de inicio, un arcilleo de la Rauza, el Oni con los Cherry Blossom, la guía del Salvatore de Edriz, una pantallita con todos los dados ahí rollo ardiendo, el libro rollo en plan druídico de la Rauza, por aquí por la parte de abajo tengo la pantallita del One Read, que este me da un poquito igual porque no se va a ver nunca, y aquí el crate de Valdus Gate, que pues si se ve alguna vez pues se queda ahí, y me queda rollo este y este, que están ahí un poquito en plan cajón desastre, que tengo que poner cositas bonitas, más knickknacks, más cosillas, y luego después tengo que reorganizar un poco, especialmente estos seis de aquí, que tengo que reorganizarlos porque tengo que reorganizarlos, no hay mucho más ahí. Y el problema que tengo es que tenía rollo que terminar de organizar eso, tenía que terminar de dejar que si la cámara buena, que si el teleprompter, para empezar con los tiktoks, y quería grabar uno, quería simplemente estar de pie y grabar un tiktok de pega, simplemente para empezar como a editarlo, y ver si podía empezar a hacer un poco de precompos para facilitar mucho el trabajo, funcionara pura capa de ajuste y cosillas de estas, y no he podido, porque no me puedo mover, gente, no me puedo mover, me duele mucho la espalda, me duele más la espalda de lo que me ha dolido jamás en la vida. Cumplo años en dos días, y se está notando que cumplo años en dos días, y de hecho, ahora mismo, tengo aquí una almohada, porque si no me pongo una almohada en las lumbares, no puedo hacer directo, me duele tanto, que no puedo hacer directo, o sea, es hardcore, es bastante, bastante hardcore. Estaba haciendo, ustedes saben que yo me he puesto a dieta, estoy volviendo otra vez ahí y tal, estoy muy contento, he perdido dos kilos una semana, lo que significa que había kilos para perder, porque si no, uno pierde dos kilos en la semana, pero bueno, estoy bien, estoy bien, estoy rollo ahí todos los días, comiendo sano, estoy negándome muchísimas cosas que me apetecen mogollón, estoy pasando hambre, estoy pasando un hambre, ¡qué alucinas! Estoy metiéndome como 1700, 1800 calorías al día, yo que mido uno 90 casi, y que peso 90 kilos ahora mismo, 92 cuando empecé la dieta, quiero quedarme con un 85, y cuando esté en 85, volver otra vez a construir, más o menos hasta los 90, pero a base de puro músculo, rollo hacer un poquito de bulk, pegarle ahí rollo, ¿sabes? levantar bien, esta clase de historias, pero bueno, la cuestión de esto es que, pues estos 7 kilos que quiero perder antes de ganar otros 3 o 4, si puedo, 5 para mantenerme en 90 bien tirados, y el tema de la tasa metabólica basal, que es como se llama las calorías que tenéis que tomar al día, técnicamente yo tengo que tomar entre 2200 y 1400 calorías diarias, y no estoy comiendo eso ni de coña, estoy entre 1700 y 1800, lo que significa, y tengo un hambre, tengo un hambre, estoy siempre hambriento, constantemente hambriento, he dejado de comer arroz, y lo he cambiado por coliflor, rollo pasada por la mini pimer, para que parezca como textura de arroz, las cenas he dejado de comer pan, y lo único que estoy tomando es rollo proteína y verduritas, o sea, es terrible, literalmente terrible, entonces pues, pues bueno, pues es un poco sad, es un poco triste, estoy bien, porque estoy levantando guay, y están las cosas guachis, pero el problema está en que, entre que me he puesto a hacer directo, digo directo, entre que me he puesto a hacer ejercicio y no me he puesto a hacer ejercicio, ha pasado como un mes y medio aproximadamente, y pues bueno, ese mes y medio después de volver de Rotterdam, dije, no pasa absolutamente nada, porque voy a volver otra vez a hacer directo, y ya está, voy a volver otra vez a hacer ejercicio, y me puse a levantar, y a la que estaba levantando dije, quizás demasiado peso, quizás demasiado peso, pero no pasa nada, voy a seguir levantando porque puedo, y ya voy tirando con esto, pues bueno, estaba levantando pierna, ¿cuál es el problema de levantar pierna? hay un ejercicio, en el que hay una máquina así, que te tira el peso como para matarte, y con las piernas haces así, y básicamente empujas, el peso solamente con las piernas, y estaba haciendo ese ejercicio de laverno, ese ejercicio de laverno hace falta una máquina, y yo no voy al gimnasio, porque como vaya al gimnasio, no hago ejercicio, lo necesito en casa y lo necesito asequible, entonces estaba haciendo el ajuste, y cómo se hace el ajuste, pues muy sencillo, para hacer el ajuste, básicamente coges una barra de pesas, la dejas en el suelo, pones el culo para afuera, como a la mujer de Messi, y básicamente lo que haces es levantar, utilizando solamente los cuádriceps, que es la parte de abajo, no utilizas la espalda, la espalda tiene que estar tensa, pero no utilizas la espalda, porque si utilizas la espalda, levantas con la espalda, y la idea no es que trabajes los brazos, la idea es que trabajes las piernas, pues bueno, tensé mucho la espalda, y dije, tengo la sensación, de que estoy, que me está costando poco trabajo, eso es porque estoy levantando con la espalda, así que voy a intentarlo, levantar con la espalda, y voy a levantar un poquito más con las piernas, y la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, estuvo bien, pero la quinta y la sexta, me dio como un tironcillo, en la parte de atrás, que dije, uff, la forma en este ejercicio no ha estado buena, la forma en este ejercicio nos ha quedado rancia, ha estado mal, pero he dicho, no pasa nada, sigo haciendo ejercicio y ya está, termine ejercicio, un poquito de agujeta, me duele un poco aquí, pero no pasa nada, porque voy a seguir haciendo el rollo y ya está, al día siguiente me levanté, me molestaba un poco, pero tampoco mucho, yo tengo el rulo este, que se oye como una especie de tubo rojo de laverno, que tiene pinchos, tiene púas, y que te pones encima, y haces así, y te, como que te aplana los músculos, y te rompe los coágulos, y ya como que hace que el músculo crezca mejor, duele como sus muertos, pero hay que hacerlo para que no, no quedarte embotado, y la cuestión de esto es, que lo hice, estaba todo bien, pero en un momento determinado, en ese día, noté un dolor en la baja espalda, gigantesco, y no voy a decir que noté un desgarro, desde la parte de la baja espalda hacia arriba, pero sí noté como un tirón de dolor gigantesco, como diciendo, me he hecho daño, me he hecho daño tirando a bastante, me he hecho pupita, y como me hice pupita, dije vale, pues no pasa nada, pues me he hecho daño, supongo que tenía rollo agujetas, o alguna cosilla de estas, o lo que sea, pero me duele, ha hecho pupa, voy a preguntarle a Pablares, que pues si ustedes no están en Everron, saben perfectamente, alguien se acaba de echar dinero por YouTube, y hola Lince, gran contenido, un par de cosas, ¿cuál es tu material de estudio principal, para el japonés, y el nombre específico de los des, que usas para aprender kanjis, en el Anki? Pues bueno, a ver si, o sea, quiero decir, estamos en mitad de un clip, no debería de contestar esto, porque le tengo que dar prioridad al contenido, pero si vienes, y te echas 20.000 pesitos, pues obviamente tendré que prestarte un poquito de atención, ¿no? Está muy bien, por ahora los decks que estoy utilizando, para el tema del Japo, en el Anki, simplemente me descargué decks, que tienen Genki 1 y Genki 2, que son los libros, que voy a empezar a hacer, de gramática, para poder rollo trabajarlo, y básicamente, pues lo que voy a hacer, va a ser, tirar los decks, a medida que vaya aprendiendo las palabras, simplemente para saber que las tengo rollo memorizadas, y poder tirarlo, pero realmente, en Anki, lo utilizo principalmente para el coreano, por ahora, luego después, en Japo, pues utilizo muchas aplicaciones, estuve un tiempo con Lingo Deer, que es como Duolingo, pero bien hecho, estuve con Deer Plush, que está bien, pero pues eso, estuve con, estuve un tiempo también con, con, con Linkue, que no está mal, pero es demasiado cara, así que he dejado de pagarla, voy variando, voy pululando de una a otra, ahora mismo estoy con una de kanjis, que funciona guay, pero realmente, cualquiera que tenga rollo, los kanjis específicos, para N5, N4, N3, N2, N1, que te los vaya diferenciando, rollo por niveles, y que te permita escribir, eso es increíble, eso es lo que, donde tienes que meterte, de todas formas, pues eso, el problema que tengo con el, con la mía, es que es muy cara, entonces, no creo que merezca la pena lo que cuesta, así que no te la voy a recomendar, pero, búscate en la app, búscate en cualquier, tanto en la Android Store, como en la Apple Store, búscate directamente cualquier cosa, kanji warrior, kanji survival, cualquier cosilla de estas, y mira, primero, una que tenga rollo para poder escribir en pantalla, otra que te permite hacer cuises, otra, o sea, son las características que tiene que tener la aplicación, que no sea muy cara, y que tenga los kanji divididos por N5, N4, N3, N2, N1, con eso ya vas increíble, con eso ya vas fancy, Hasensei, es una que utilizo, también es de pago, es que lo deja, pues suele ser pago, porque como la gente lo compra, pues es un poco lo que es, pero muchísimas gracias, muchísimas gracias, a por el super chat, compañero, de verdad, que se agradece, te voy a dar un like, y te voy a dar un kokoro, y voy a seguir con la historieta, la movida es eso, la movida está en que, llamé a Pablares, le mandé un WhatsApp, y le dije, a ver, para hablar este comento, ayer hice ejercicio y levanté mal, y tenía rollo como un tironcillo a la espalda, pero dije, uff, que mal, bueno, no pasa nada, me hago un poco de rollo y fuera, y después de hacer un poquito de rollo, hoy, no sé que coño he hecho, creo que me estaba limpiando el culo o algo así, pero he hecho así un movimiento un poquito de escorzo, he notado como que la espalda macho, y ahora me duele, ahora me duele mucho, me duele hasta un punto en el que no me puedo levantar, si no me ayuda Rose, no puedo rollo como inclinar la cabeza hacia delante o hacia atrás, no puedo mover los brazos, me duele muchísimo la espalda, por favor, ayúdame, y Pablo Les me dijo, lo primero, bienvenido al mundo del gym, yo hace poco me tuve que recuperar de una igual, y estuve también dos semanas sin poder hacer nada, no vuelvas rollo a tocar ni una pesa, ni absolutamente nada que tenga que ver con eso, porque como lo hagas, probablemente te pongas bastante peor, así que lo haces, hazte el rollo, pásatelo bien, y pues bueno, si tienes que tomar algo, tómate unos, si tienes que tomar algo, tómate unos antiinflamatorios, tipo ibuprofeno, alguna cosa de estas, y dije, vale, te iré informando en caso de que siga duliendo, porque si sigue duliendo, pues te iré informando a ver qué pasa, Eric Sebastián, se echa 100 pesitos mexicanos, muchísimas gracias, compi, te mando, ¿te puedo mandar un corazón a esto? Perdónenme, soy nuevito, en esto de hacer directos en YouTube, y mira, te pongo un 100, ahí está, no, creo que esto simplemente es rollo como para, como para reaccionar el chat, ¿no? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, compa, muchísimas gracias, aquí la cuestión es eso, aquí la cuestión es, Pablo me dice que me tengo unos ibuprofenos, y no tengo ibuprofenos, porque Rosa últimamente ha estado haciendo, así como si fuese en la casita con los ibuprofenos, ha sido un mes complicado, y no queda ni ibuprofenos, así que he dicho, bueno, no pasa nada, yo tengo un superpoder, que se llama juventud, que ya no lo tengo, tengo un superpoder que se llama juventud, que básicamente yo lo que hago es dormir, y me pongo bien, cuando duermes, el cuerpo humano, el cuerpo físico, está como intentando recomponerse, así que lo que voy a hacer va a ser echarme una siesta, y lo que voy a hacer va a ser dormirme prontito, y mañana estaré bien, como cuando estoy con un catarro, o como cuando estoy mal de la garganta, o como cuando estoy con alguna cosilla de estas, y ese era mi plan, pues bueno, me eché una siesta, y me levanté de la siesta, y no me pude levantar, porque la cama que tenemos me hundía, es una cama viscolástica, que tiene un topper viscolástico también, y entonces me hundí en la cama, y luego no me podía levantar, y tuve que pedir ayuda a Rauza, para que viniese a ayudarme a levantarme, luego después, por otro lado, me fui a dormir, me quedé rollo así en plan tutankamón, intentando estar lo más tranquilo posible, y me desperté peor, y dije, ¿cómo es posible que me haya despertado peor? ¿no me ha pasado nunca que me haya ido a dormir, y que al día siguiente estuviese peor que el anterior? ¿qué está pasando? ¿es esto volverse oldo? no quiero saber nada de esto, y bueno, básicamente busqué por internet, y me dijeron, si tienes problemas de espalda, lo que tienes que hacer, es dormir abrazado a una, dormir de lado, abrazado a una almohada, porque así el peso de tu cuerpo, no lo tiene tal, y yo pensé, no tiene mucho sentido, pero ok, si esto es lo que dice internet, es lo que haré, y básicamente, pues lo que hice al día siguiente, fue dormir de lado, abrazando a una almohada, porque se supone que era mejor para la espalda, igual fue mi sorpresa, que al día siguiente me desperté, ¡peor! me desperté hecho una putísima mierda, me dolía el doble que el día anterior, y yo, ¿pero socio? ¿quién coño me ha estafado? me duele que no me puedo ni mover, gracias, pues es tremendo, Summer Games, down quick, disfrute usted de su juego, ¡esponja! compañero, muchísimas gracias, así que ya directamente, dije, mira, no puedo más, es domingo, era domingo, me levanté, me fui a la farmacia, me fui a una farmacia de guardia, porque veo en un pueblo, entonces el pueblo tiene, yo que sé, ocho farmacias, tiene muchas farmacias, pero de guardia solamente está una, entonces me tuve que ir andando un buen trecho, hasta poder llegar a la farmacia, y le dije a la señorita, a ver señorita, le voy a comentar lo que ha pasado, tengo la sensación, de que, me he hecho daño, en el gimnasio, no puedo mover los brazos, no puedo levantarlos, no puedo hacer así, porque me duelen mucho los brazos, no puedo andar, andar a no ser que sea así, con la espalda súper tiesa, no estoy bien, me duele mucho, y me está doliendo, me está doliendo, me está doliendo bastante, entonces, tengo dos opciones, la primera, que usted me diga que es normal, que puede ser una alusación, que puede ser lo que sea, que probemos un tratamiento, y que si no funcione, irme a urgencias, con razón y conocimiento de causa, o la segunda, irme directamente a urgencias, estar seis, siete horas, porque es domingo, así, sentado, en una silla de plástico, que voy a acabar, hecho una mierda, y que después de que me vean en urgencias, me digan, uy, se te ha inflamado un poco, tómate ibuprofeno, y échate una cremita antiinflamatoria, y haber perdido siete horas de mi vida, y haberme arriesgado a ponerme peor, solamente por venir a por las cosas que vengo, ¿qué es lo que debería hacer? Y ella me dijo, ¿te duele toda la espalda, o solamente te duele un lado de la espalda? Y yo, solamente me duele el lado izquierdo. Me dijo, ¿es usted diestro, o es usted zurdo? Y yo, soy diestro. Y dice, es decir, le duele la parte izquierda, de su lado menos dominante, y piensa que se ha hecho daño, por levantar en el gimnasio, por la parte menos dominante, que tendría sentido que es, donde el músculo se ha resentido. Y yo, es correcto. Y me dijo, ok, ¿ha tenido usted problemas de espalda en algún momento? Y yo, nunca en mi vida. Y me dice, ¿ha tenido usted problemas rollo para andar? ¿Ha notado como que se le duerme la extremidad? ¿Ha notado debilidad en la pierna izquierda? Y yo, no, lo único que siento es un punzante dolor cuando intento hacer cualquier cosa. Y me dice, vale, probablemente con la crema y con esto tal. Voy a hacer una cosa, le voy a vender a usted una caja de ibuprofenos y una crema antiinflamatoria. Y usted se va a tomar un ibuprofeno y se va a poner la crema antiinflamatoria cada ocho horas. Dos veces al día, si madruga mucho, un poco más, pero cada ocho horas. Separación de ocho horas entre unas y otras. Si ve usted que el miércoles, es decir, domingo, lunes, martes y miércoles, cuatro días, está igual o peor, vaya al médico y en caso de que no, pues simplemente no haga esfuerzos, échese las cosas y ya pues va tirando con la cosa que toque. Y yo, ok, pues eso haremos. Igual ha sido mi sorpresa que en el momento en el que he empezado a tomarme una crema antiinflamatoria, o sea, a tomarme, se imaginan que me la como, en el momento en el que he empezado a aplicarme una crema antiinflamatoria y a tomar ibuprofeno, me he encontrado muchísimo mejor. Es como si al tomar medicina, el cuerpo que está mal se pusiese bien. Es increíble. O sea, yo te juro, yo te juro que lo pienso y no termino de entenderlo, ¿no? O bueno, sí, básicamente estoy ahora con una crema antiinflamatoria, estoy tomando ibuprofeno, me levanto todos los días como a las 8, 8 y media, 9, y cuando me levanto me hago la primera toma, luego después, 9 horas después, me engancho a la siguiente después de comer y luego, antes de irme a la cama, me lo engancho otra vez para estar bien. Y bueno, pues básicamente estoy bastante mejor. Ya puedo levantarme, sentarme, ya no me duele, solamente me duele cuando hago algún movimiento, algún escorzo así un poquito extraño que noto rollo como mentira y noto rollo ahí que hay dolor porque está sanando, supongo. Y pues bueno, pues arriba tengo la silla de la coca, la silla nerviada que saben ustedes qué silla es, ¿no? Es todo el mundo, todo internet sabe qué silla es. La silla esa que tengo arriba como está nerviada está muy bien porque puedo echarla hacia atrás y me compensa muy a la espalda, pero esta silla de aquí, a pesar de que es muy cómoda, no me duele mucho cuando estoy sentado aquí un tiempo. Ayer jugamos Dragonlance y estuve bastante chungo porque me dolía la espalda, así que ahora, ahora me he cogido este pedazo de cojín que me ocupa toda la espalda y tengo este cojín ahí simplemente para poder estar sentado y pues no tener que echar todo el peso sobre la zona chunga y tirar con esto. Pero bueno, pero estoy mejor, estoy mejor. Ayer hice media hora de cardio, solamente andar rápido, emplear un poquito de trote en la cinta de correr y ya está. Hoy no he hecho nada para no forzar y mañana con algo de suerte volveré otra vez a correr un poquito y ya está, pero en principio estoy bien, no me resiento, está Chachi y bueno, pues es un poco lo que es. No estoy haciendo nada rollo como levantar peso, no estoy haciendo nada que implique así rollo como un escorzo así raro que me duele la espalda, no se está haciendo el sin respeto, cosa que me pone muy triste y arruza más debido a que la espalda, la baja espalda es un tema, hagan ejercicios para la baja espalda, gente, porque al final cuando uno quiere así bombear un poco, cuando uno quiere hacer un poquito de twerking para seducir a la pareja, ¿saben ustedes lo que utilizan? Efectivamente, la baja espalda. Como esa parte esté poco operativa, se acabó, se acabó. Entonces, pues bueno, pues estoy ahí rollo poquito a poco, me estoy enganchando la cremita y voy bastante mejor, pero sinceramente estoy un poco sad, estoy un poco sad porque me estoy encontrando con que, o bueno, ha sido, es curioso, o sea, soy plenamente consciente de que esto es una lesión muscular que probablemente pues mientras estaba rollo, al principio solamente era rollo como un, una cosa chiquitita y luego después se hizo una cosa más porque sentí por dentro como hice el rollo con esto y tuve que, y tuve que, tuve que eso, tuve que, pues, ir reparándola poquito a poquito, echando rollo así una cosa un poquito y tal y ahora está la cosa muchísimo mejor porque está rollo muchísimo, muchísimo mejor, pero, pues, Lince, coloca tu referral de Amazon por YouTube, muchas gracias por los 4.000 pesitos, compa, te doy aquí un likecito, está siempre en el comentario de todos los vídeos, o sea, en la descripción de todos los vídeos está siempre, 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 pero te lo paso ahora mismo, te lo paso ahora mismo, alguien puede copiar esos dos enlaces que tenemos en Twitch y lo puede pasar a YouTube, por favor, para que lo pillen por ahí, porque yo debería de poder hacerlo porque me compré un ratón carísimo para poder pasarlo, pero me pasa archivos, pero no me pasa enlaces de un ordenador a otro y me pone muy nervioso, pero bueno, por favor, que alguien pase en caso de que no lo hago ahora al acabar el clip, pero bueno, yo llevo unas semanas con lumbalgia y he ido hoy al fisio, parece que dar clase de pie durante muchas horas sin sentarme me ha pasado factura, qué mal, de Mazor, qué mal, yo insisto, yo no quiero ir, pero si voy, pues bueno, pues ya iré, o sea, por ahora lo que quiero hacer es terminar de curarme, lo que significa que voy a estar una semana solamente, por ahora haciendo un día sí, un día no correr y si veo que de aquí a dentro de dos o tres días ya estoy bien, estaré todavía una semana solamente corriendo media hora para pues seguir bajando y que la dieta siga haciendo sus cosas y después probablemente estaríamos hablando dentro de una semana, dos semanas, empezaré el rollo a levantar con muy poquito peso, muy poquito, muy poquito, muy poquito peso y pues cada vez que vea que me sube, cada vez que vea que vuelvo a tener por ahí algún problema, me preocuparé de hacerlo, pero básicamente esa es la idea, el intentar hacerlo lo más lo más suave posible y sobre todo no tener demasiada mierda porque me da pavor, él volvió otra vez a lesionarme tío, pero pavor, así que pues bueno, pues es un poquito, es un poquito la, es un poquito la idea, tengo la movida de estar un poquitín, you know, un poquitín cosa y pues bueno, pues en fin, es un poco, es un poco sin más. Quiero pensar que ha sido una mala postura, que dentro de poco estaré otra vez al 100% y que volvemos otra vez a poder ahí apretar y a poder mamarnos, pero por ahora lo único que puedo hacer es apretar el grip mientras estoy haciendo directo, lo único que puedo hacer es seguir haciendo cinta día sí, día no y hoy la verdad es que me he encontrado bastante bien, el único momento en el que he sentido rollo a la espalda así un poquito chunga ha sido en un momento en el que estaba aprovechando para hacer un popó y a la que estaba así rollo agachado haciendo cosas hubo problemas a la hora de hacer el popó porque pues parece que no pero el tema de limpiarte el orto tuvo alguna que otra cosa y pues bueno, pues quiero pensar que después de echarme la cremita y tomarme el ibuprofeno mañana me levantaré y estaré un poquito mejor si mañana me levanto y ya estoy bien pues en ese caso ya estoy bien pero les seguiré informando. Llegará mi 33 cumpleaños este jueves 18 de julio y tendré que hacer menos directo o tendré que cancelar el segmento de cocina y por tanto no tener mi tarta de cum debido a que me duele la espalda lo que sería de una justicia poética increíble debido a que pues me he lesionado o llegaré rollo al jueves que quedan dos días tic tac tic tac y tendré ya la espalda bien pues no lo sé pero espero sinceramente tener la espalda bien y una cosa me ha dejado claro esta lesión que es que en el momento en el que vuelvo otra vez a estar bien voy a hacer todos los días directo digo directo todos los días ejercicio haga directo tenga vida da igual todos los días voy a hacer ejercicio todos y los días en los que tengo que descansar voy a hacer cardio pero todos los días voy a hacer directo no puedo permitirme ni un ápice de estar de estar chungo porque demasiado así que pues bueno pues eso es un poco las noticias gente me jodí la espalda me duele la baja espalda estoy mucho mejor pero sigo estando ahí y estoy escuchándome a mí mismo pudrirme por dentro mientras hablamos estoy notando el olor a formol a mí mismo mientras lo estamos haciendo cosas y en fin estamos con ello estamos con ello tienes 30 a la V al diablo sí tengo 33 tengo 33 voy a cumplir 33 años este jueves y sí estoy rollo puede que me crean que soy un poquito más joven no suele ocurrir cuando tengo la barba pero cuando me la corto sí que suele ocurrir como que la gente me crea un poquito más joven pero eso es debido a que tengo una novia que está obsesed con mayúscula con todas las mayúsculas con el skin care completamente obsesed y le dije por favor hazme una rutina de skin care y cosillas de estas llevo ya como un año un año y pico con una rutina de skin care bastante chula y ahora por mi cumpleaños la Raúza me ha comprado rollo unas cosas de skin care magníficas me ha comprado que si un colágeno que si me ha comprado rollo unas cosas muy chulas que voy a empezar a aplicarme entonces pues bueno la idea es rollo mantenernos frescos todo lo que se pueda y también es cierto que cuando también es cierto que cuando estás fuerte cuando estás rollo levantando se nota se nota mucho o sea si me ven un directo de hace dos o tres semanas justo antes de irme a Rotterdam ni que sea se va a notar rollo como un poquillo de patada que va asomando y estos momentos en los que se marca esta clavícula cuando estás hablando cuando estás girando cuando estás haciendo lo que sea no se nota simplemente porque lo que tienes un poquito más de grasa empieza a notarse en el cuello y eso también pues no afea pero sí como que parece como que envejece un poco pero ahora que ya he perdido dos kilos y medio casi tres kilos y que estoy volviendo otra vez estaba volviendo otra vez a levantar parece que no pero eso también como que da da otra o sea esculpe mucho la cara y también da como otra como otra sensación pero bueno está muy bien tampoco nos rayamos mucho con ello peña yo estoy muy contento con la edad que tengo no o sea sería como un poco estúpido el estar rollo como triste por tener años porque insisto los he vivido no es como si hubiese estado en coma y los hubiese perdido he vivido mi vida he estudiado he viajado he hecho mis cosas porque pues me he esforzado en hacer esas cosas y las he hecho o sea no ha habido drama en ese respecto pero sí que es cierto que pues bueno sí que es cierto que mis las cosas que he podido hacer económicamente el tener una pareja el estar súper bien el tener gatitos el pillar una casa todo eso hace que la que la crisis de edad vamos a decir no me no me apriete mucho lo único que me sigue apretando es el tema del tema de los dineros y voy a empezar a invertir y voy a empezar a mirar un poquito para el tema de la jubilación dentro de muy poco estoy ya empezando pero me voy a empezar a full cuando digo a full es en agosto o en septiembre porque me tengo que pagar una trimestral y obviamente pues no puedo empezar a invertir en index y en cosillas en bonos del estado o bonos del tesoro alemanes o lo que sea para mantener el valor del dinero y mis ahorros no puedo hacerlo hasta que no hasta que no pague la trimestral porque ese dinero tiene que empezar a generar de alguna forma pero pero eso o sea eso se supone que tienes que hacer los 35 años para poder estar 30 años generando y que esos 30 años entre que ahorras entre que generas para que no pierda el valor el dinero luego después a los 65 tocando madera te pueda rollo como quedar una pensión pública y una pensión privada que se puedan compenetrar bien para poder seguir viviendo y con algo de suerte tengas ya tu casa pagada que sea ya lo ideal entonces pues bueno es rollo como que si voy teniendo los pasos que tienen que ver con mis finanzas si voy siguiendo los pasos que tienen que ver con mi vida sentimental y profesional estoy contento no estoy tenso de cumplir años porque insisto he vivido mi vida la estoy viviendo entonces no hay problema pero el tema de la salud el tema de la salud me preocupa el tema de la salud me preocupa mucho entonces por eso tengo que estar mamadísimo antes de los 35 años que lo voy a conseguir me quedan dos años a partir del jueves y con un año me basta y me sobra con seis meses me basta y me sobra pero tengo que estar mamadísimo antes de los 35 tengo que tener seguridad económica y tengo que tener una relación un poquito mejor con mi trabajo para con mi trabajo esos son los grandes objetivos pero insisto hablaremos un poquito más de esto largo y tendido en el directo del cumpleaños que en caso de que estén viendo este vídeo en diferido no se preocupen que lo dejaré resubido incluso aunque sean seis o siete horas para que lo puedan ver todos ustedes así que pues va a estar va a estar divertido el hablar y volver otra vez a abrirnos el corazón mientras jugamos ya no al Spyro porque nos hemos quedado sin Spyro pero sí mientras jugamos al Crash Bandicoot el primero que es el difícil me cago en la leche pues bueno jugamos al Crash Bandicoot mientras eso mientras Rose está pendiente de los comentarios y todo esto clase de historias y ya veremos a ver qué peso ya veremos a ver qué pedo qué pasa pero bueno gente nada que estoy viejo que estoy mayor que huele a formol que me he jodido la espalda y que más me vale seguir entrenándolo para que esto no sea mi vejez porque como esto sea mi vejez no me gusta estar tan poco funcional he visto a gente que tiene 82 83 85 años la genética obviamente realmente importa una barbaridad pero gente que ha estado ya en lo que viene siendo las puertas de la muerte que siguen rollo moviéndose que siguen haciendo sus cosas mi abuelo se sigue moviendo mi abuelo sigue bailando con mi abuela rollo en el centro de abuelos y tiene 91 años pa 92 el tío o sea quiero decir el añorgarse muchas veces es genética pero el añorgarse muchas veces también son las decisiones que cada uno tiene ¿no? el no moverse el tener una lesión y no recuperarte bien y dejar como que tal el pues bueno pues esta clase de historias entonces a seguir haciendo ejercicio a seguir mamándome a seguir haciendo cosas y sobre todo a cuidarse esa espalda porque si la espalda estoy un poco o sea estoy un poco out aun en balas tienes mal una rodilla coges un bastón y sigues tirando pero como tengas mal la espalda y no te puedas ni mover cagamos ¿no? así que pues bueno vamos tirando la espalda que es el que pasa